Música Bueno, Jotón, ¿cuánto sirvió, más que la desconfianza, después se puede hablar del juego, cómo pudo centrar hoy de bien el haber pasado a la final? ¿Tiene algo que ver, influye en algo? Bueno, la final, la final, eso fue un partido importante, por todo el equipo que sabía que iba a ser difícil, que no iba a ser fácil, que había que jugar un buen partido para poderlo ganar, y por todo lo que implicaba ganarlo. Entonces, yo creo que el equipo jugó a mi criterio un primer tiempo muy grande, y después lo contuvo, lo contuvo bien, tenían un juego adeiro importantísimo que también lo pudimos contrarrestar, pero en línea general, el equipo hizo un gran partido y pudo ganar el partido, era lo que venimos a jugar, la gente se fue feliz, y bueno, estamos todos por parte de lo que nos hizo. ¿Qué fue lo más evidente que notaste que mejoró del equipo? ¿Qué fue lo más evidente para los primeros resultados? Para mí, lo mejor fue la solidez. Bueno, a ver, este equipo, se veía que va a perder el equipo por partidos. Es un equipo sólido, un equipo que a pie más complica, un equipo que, como es, es difícil de contenerlo, y el equipo fue sólido, y también la pelota la manejó muy bien. Sabíamos que teníamos que atacar por afuera, porque por el medio era muy difícil, así en línea de los goles, pudimos haber hecho ganado más, pero bueno, nos hicieron un gol, pero yo creo que el equipo ya había hecho lo suficiente como para ganar con el partido. Patón, puntualmente, ¿en qué marcarías el progreso? Dado que hoy fue justo ganador, sin ningún tipo de dudas, creo que jugó de los últimos tiempos el mejor partido. Yo creo que se jugó un gran partido, imagínate por el rival, por todo lo que se estaba en el rival. Me vuelvo a repetir, yo creo que, primero, la solidez que tuvo, porque habría que contenerlo a este equipo, y después habría que también controlar su juego aéreo, que también lo pudimos controlar, que no fue fácil, sin embargo, lo pudimos hacer. Y después la administración de la pelota fue bastante buena. Más allá de la presión que trajo el rival, pudimos trabajar por afuera, que era lo que habíamos trabajado durante la semana. Así vinieron los goles, pudieron haber hecho a lo mejor un gol más. La gente me truñó muy bien. Y bueno, en líneas generales, el equipo ganó un poquillo. Hablaste, en el lado de la administración de la pelota, que fue buena, y Colo Gil en eso fue un hombre clave. ¿Cuánto influyó que le estuviera más suelto, que le haya acuerdo más, la presencia de Chico Ojeda, que también hagas una línea respecto de ello? Trabajaron bien los dos. Gil no tuvo una marca encima, como en algunos partidos le pusieron, en otros partidos le pusieron uno de encima, entonces a él le costaba a veces jugar, pero él jugó más suelto. El hecho de jugar más suelto le dio a él más libertad para poder distribuir mejor la pelota. Y teníamos previsto tanto Camacho por un lado, por un espacio y por el otro, para que estén abiertos, porque sabíamos que por el rival teníamos que jugar por afuera. Lo hicieron, lo hicimos bien, y eso nos llevó a poder gastar la pelota. Digo, la verdad es que el equipo fue más dinámico que en otras ocasiones hoy. Si lo viste así, ¿hay alguna razón en particular? Sí, fue dinámico porque el rival también lo exigía. Sabíamos que iba a ser un partido desde lo físico muy intenso, tal es así que terminaron, mirá, terminaron tres, cuatro jugadores acalabrados, con dolores, con problemas, precisamente porque se corrió mucho. Y sabíamos que iba a ser así, en este partido sabíamos que iba a ser así. muy intenso desde lo físico y se la bancaron muy bien. Pero bueno, formaba parte. Y la verdad es que eso ayudó muy bien. Y la tenencia de la pelota también ayudó para que el equipo pudiese descansar un poco. ¿Qué opinión le prefiere el habitaje de Pablo Ochoa Barriga? Creo que no tuvo grandes complicaciones, me parece. Al principio creo que no ha molestado, creo que se jugó fuerte de los dos lados, creo que después de los 20, 35 minutos, empezó a sacar la dieta amarilla, mostrar porque se estaba, yo creo que los dos equipos se estaban excediendo un poco en el juego fuerte pero después no hubo me parece a Militerio jugadas determinantes como como es que como para jugar el partido para uno o otro lado Patón ya está el calendario el martes tenés que jugar con San Juan el otro lunes al principio con Vélez y la final de afuera uno piensa el martes pone todo guarda con Vélez y todo en la final más o menos iría por ahí y más o menos por ahí el martes vamos a ver hay que recuperarlo digamos con todo vamos acá tenemos un partido difícil vamos a inventar un equipo diferente al estudiante un equipo que tiene una muy buena definición de pelota un equipo que juega muy bien que viene que tiene resultados importantes así que bueno vamos a ver cuál va a ser el mejor equipo que podemos armar para ese partido después después se verá después se verá qué día vamos a jugar la final qué día vamos a jugar con Vélez porque estamos pidiendo para ver si pueden correrlo para después de la final entonces eso cuando tengamos bien las fechas vamos a ver jugar con Vélez después de la final eso es inalvidar pero todavía no lo sabemos ¿te sentís a la ventaja de que San Martín de San Juan ya jugó su partido para día antes? la ventaja es que tenemos poco tiempo nosotros para recuperar pero bueno es lo que nos toca así que ya mañana a la mañana vamos a todo el tiempo a trabajar y empezar a recuperar a los jugadores y vamos a ir viendo cómo están y ver cuál es el mejor equipo que podemos armar el patón de lo que tenés afuera por lesión caso bueno Caruso que también llegó con el conjunto a Terperle y Valveria y Fendi ¿podés contar con alguno de ellos para el martes? yo creo que sí no todos pero Caruso yo creo que puede llegar para el día martes Valveria creo que no pero eso lo vamos a ir viendo como es en esto en las próximas 48 horas ver cómo evolucionan de sus lesiones a la parte del médico también y ver cómo está y después resolver a ver si puede que cuerno gracias botón bueno a ver